¿Quieres conocer a la bloguera mexicana más famosa de todo el mundo? Hoy en día hay cientos de miles de blogs de moda, unos famosos, otros no tanto. Pero hablar de Andy Torres y su style scrapbook es hablar de ligas mayores. Dejó ir a Poato hace algunos años para irse a Holanda para incursionar en el mundo de la moda, en donde nadie la contrataba por no saber hablar holandés. Y entonces abrir su blog fue la opción para ser leída y ser buscada por las marcas de prestigio. Desde entonces la vida de Andy Torres dio un giro de 360 grados. Ahora diseña accesorios para marcas internacionales. Su blog recibe 3 millones de visitas al mes. Fue juez de El México Diseña 2013 y también conductora de televisión. Pero mejor acompáñame con Andy a ver qué nos dice sobre el mundo cibernauta de la moda y en qué estriba su éxito. El blog refleja su personalidad y estilo. Es como un diario de todo lo que hago, todos mis viajes, lo que me gusta. Y para mí el blog, a pesar de que ha crecido tanto y que lleva casi 6 años, es como una ventana a mi vida personal. Es un espacio innovador donde constantemente encuentras lo último en moda. Yo tengo que poner cosas nuevas en el blog seguido para que la gente no se aburra. A través del blog le da consejos a sus lectores. Cuando empiezas a leer un blog, sientes como que conoces a esa persona. Y cuando esa persona te da consejos por medio de internet, lo sientes como si un amigo te estuviera dando un consejo. Le gusta impulsar el talento nacional. Yo siento que la moda en México está evolucionando muchísimo y hay muchísimos diseñadores que ya tratan de hacer cosas que están a la par con cosas internacionales. La gente que lee su blog se vuelve parte de él. Coco Chanel decía que una mujer debe tener clase y ser fabulosa al mismo tiempo. Atributos que Andy tiene. Te veo aquí en la próxima cápsula de detalles. Búscanos en Facebook, en Twitter y también en el blog.